Si ya sé que sólo soy un tonto, que me estoy volviendo loco, sólo por ti, por tu amor. Mientras yo estoy dormida, sueño me vas, yo no soy. Mientras yo estoy dormida, sueño me vas, yo no soy. Mientras yo estoy dormida, sueño me vas, yo no soy. Mientras yo estoy dormida, sueño me vas, yo no soy. Mientras yo estoy dormida, sueño me vas, yo no soy. Mientras yo estoy dormida, sueño me vas, yo no soy.